Es jueves, sí, día del segmento del átigo contra la corrupción desde Nueva York, capital del mundo, la Gran Manzana. Soy su escritor y periodista, Roberto Quesada. Pues pasemos a nuestro tema de hoy. ¿Cuál es y no? ¿La cuenta del milenio o la corrupción del milenio? Ese es el tema. Porque vamos a empezar contándoles algo, brevemente. Cuando el presidente Barack Obama tomó las riendas de Estados Unidos, este país estaba en una crisis económica. En guerra, bueno, en guerra siempre está, pero había más todavía. Más guerra, más invasiones. El presidente Obama se lo dijo a la nación, ¿cómo encuentro este país? Y se puso a trabajar. Y ahí en adelante usted no ha escuchado ni en este segundo periodo nunca que el presidente Obama ande lloriqueando, echándole la culpa antecesores. Echándole las culpas a otros. Cuando se equivoca, asume paladinamente y dignamente sus errores. Porque lo hemos visto hacerlo. En su discurso a la nación o en sus discursos nacionales. Así que eso de querer echar la culpa a otros cuando, bueno, es que él es un presidente electo y se entiende esa capacidad, esa dignidad, es un estadista, un mandatario. No es lo mismo cuando se es un usurpador, cuando a través del fraude, a través del robo, se ha llegado, pues, a asumir la presidencia de un país. Entonces este es el caso, la cuenta del milenio es clarísima. No hay para dónde allí. Lo que Estados Unidos está diciendo, señores, Honduras, la Honduras que ustedes tienen secuestrada, está corrupta. Es una corrupción porque los indicadores son los mismos del año pasado. Pero hay algo importante aquí que hay que ver. Y es que estos creen que yendo a Washington, bajo a Orlando, o manda esas comitivas que hay en Honduras, en país de tuertos, en país de ciego, mejor dicho, el tuerto es rey. Ellos engañan, manipulan, dicen un par de palabritas y ya cualquier tonto le llama inteligente. No es lo mismo en un país de realmente inteligencia o en otros países donde el pensamiento, donde la capacidad política se pone a prueba de fuego. Entonces estos vienen a Washington, hablan con uno, dos, tres personeros de tercer y cuarto orden, muchas veces de quinto. Y aquellos les dan palmaditas porque es el estilo de la diplomacia, ¿no? Escuchar, dar palmaditas, decir que sí, felicitar, como lo hace el embajador James Neelon, que antes de darle la cachetada o después, le soba. Pero hay avances en esto, hay avances en aquello, eso es mentira, eso es parte de la diplomacia, eso es parte del protocolo diplomático del lenguaje. Cuando ya la cachetada está puesta, como la de ahorita, o como la de hace dos meses, cuando Estados Unidos dice a sus ciudadanos no viajar a Honduras. Y si lo hace, pues prácticamente es por su riesgo, ¿no? Ya después de haber explicado cómo está la situación. En eso vemos que no hay para dónde. Washington no está contento con lo que está sucediendo en Honduras, con la violencia, con la violación de los derechos humanos, con la violación a la libertad de expresión, con la corrupción. Y no nos referimos a corrupción solo cuando se roban, por ejemplo, el Seguro Social, sino corrupción cuando a través del dinero atrapas todo el país, acaparas el Ejecutivo, el Legislativo, la Justicia, todo a causa de dinero, de soborro. Por ejemplo, ¿en qué país serio usted puede ver que diputados abiertamente se digan y se escuchen? No, van a dar cinco millones de lempiras por esto. No, van a dar diez o van a dar doce. Solo en Honduras. Solo el hecho de pronunciar eso ya deberían ser de oficio, seguidos, perseguidos y encarcelados. Porque no se debería tolerar ni siquiera el hecho de suponer que se pueden comprar como vacas los diputados para equivotación. Todos esos factores se toman en cuenta. Y hay otras cosas muy importantes. Por ejemplo, cuando estas comitivas vienen a Washington o van a otro país, en este caso Alemania e Israel. Pero ha sucedido aquí en Nueva York, en Washington, unas megacomitivas enormes se hospedan en hoteles de lujo. Que andan, alquilan caravanas de carros caros y andan como yo no sé, contentados jeques árabes. ¿Ustedes creen que el país anfitrión o que los otros países no vigilan eso? Claro que sí. Lo del servicio secreto, que es obligación. No es que va a decir a alguien yo no quiero el servicio secreto. No, es una obligación que es de ellos. ¿Cree usted que no tienen algún tipo especialista en andar vigilando que hacen esto? Entonces, venir de una república empobrecida y empobrecida por ellos mismos y darse estas fastuosas festines pantaurélicos. ¿Usted cree que no lo condenan, que no lo ven abominable? Como fueron el caso en Israel, que Jerusalem Post condenó eso. ¿Por qué condenarlo? Al criticarlo y al exponerlo, al decir que estaba en el cuarto de la historia, que era una comitiva gigantesca. Que esto y esto lo están condenando porque lo están denunciando. Entonces, ¿cómo va a ir con la mano extendida de mendigos y exhibiendo un derroche? Es absurdo. Eso también es corrupción. Entonces, ¿estos creen que vienen a dormir a los gringos o que van a dormir a los alemanes? Y son geniecillos de charco. De ahí entre charco sí, porque a veces ahí a cualquier tonto le llaman inteligente. Y lo que dice es un escrupuloso. Es un tipo que al carecer de escrúpulos puede hacer cualquier cosa por cumplir sus caprichos, sus obsesiones. Y eso es lo que ha pasado. Entonces, vamos a ver a esta muchacha. Encontré en la calle y le pregunto, hondureña. Y le pregunto sobre la cuenta del milenio. Y me encantó, por eso lo voy a poner. Porque creo que es el sentir de muchos y muchas. No hay que subestimar a nuestra gente. Corre video. Me encuentro aquí con Montserrat Murillo, hija de Margarita Murillo. Y estamos hablando acerca de la cuenta del milenio. Y lo que pasa, ahora que no se la dieron otra vez al gobierno de Juan Orlando Hernández, tal como sucedió con Porfirio Lobo. Montserrat, usted vive, ha vivido, vivía por ahí, por Cortés. Es cierto que se hizo una carretera muy bonita ahí. Cuente un poquito de eso. ¿En qué tiempo y cómo fue esto? Oh, sí. Fue para el gobierno de Mel Zelaya. Y la carretera quedó muy bonita, de hecho. Es la carretera que va para Tegucigalba. Y ahí está, está rotulada, que dice cuenta del milenio, todo ese sector. ¿Y qué piensa de que se lo hayan negado a Juan Orlando Hernández? Ah, eso está buenísimo, porque de darles el dinero se lo vuelven a robar, así como dijeron con el seguro. Está bueno que no se lo hayan dado. Muchas gracias. ¿Qué les pareció? Como pudimos ver, creo que las palabras, combinado con el rostro de felicidad, cuando se le dice qué piensa de que a Juan Orlando Hernández no se le dio ese dinero el milenio, es todo un editorial. Habla por sí mismo. Después de esta breve pausa, regresamos con un videíto que lo va a hacer reflexionar sobre la cuenta del milenio o la corrupción del milenio. Mejor dicho, cuenta del milenio versus corrupción del milenio. Después de la pausa. En el mes de la hispanidad, el Departamento de Educación de la Florida recomienda la novela Nunca entres por Miami, del autor hondureño residente en Nueva York, Roberto Quesada. Estamos de regreso y ahora le vamos a presentar este videíto, no sin antes decirles de que si se ve, realmente no cuenta Juan Orlando Hernández con ese respaldo de Washington, que a veces dicen porque el embajador en Nilo les da una palmadita o les dice algo. No es cierto, él es solo un representante de los intereses de Estados Unidos en Honduras, no al revés, él no es embajador de Honduras. Entonces, usted va a ver este videíto para reflexionar. Creo yo que todas las condiciones están dadas para que Juan Orlando ya se vaya y toda su pacotilla. Porque han excedido todos los límites de la corrupción, incluso más allá que lo de Guatemala. Pero, ¿de quién es la culpa de que todavía Juan Orlando esté ahí? De la oposición. Uno, porque ya andan pensando en política y todo, sin haber cambiado correo electrónico, sin haber cambiado todo ese mecanismo fraudulento que está. Y ya andan hablando de elecciones. Y dos, esa oposición que se jala de las greñas, que pasa insultándose, que por el ego, por el yo, no ven más allá, no ven con la actividad. No existe el plural, solo el yo-yo. Y ese yo-yo es el culpable de que esta gente esté ahí. Y si se queda 50 años van a ser los culpables. Porque una muy bien organizada, unida oposición, se le aseguro que hasta Washington respalda. ¿Por qué Washington está en el asunto ahorita de que no quiere corrupción en estos países? Y no porque ame tanto a cada ciudadano de estos países. Sino porque ya supieron de que esas masivas olas de inmigración, que no hay forma de detenerlas ni con patrullas ni con murallas, tienen su origen ahí, la raíz es ahí, la corrupción. Y en la medida en que estos países se desarrollen, van a detener esa inmigración indocumentada. Esa es la principal razón. Así que no está para jugar Washington con la corrupción. Y si se tiene que hablar con la oposición, estoy seguro que lo hace. Así que, adelante video y hasta el próximo jueves. Un beso, un abrazo a todos mis queridos fans que son miles y miles de las redes sociales. Les quiero, pronto regreso. Y también a mi fan del látigo contra la corrupción de Globo TV, que también son miles. Roberto Quesada desde Nueva York. Y aquí les queda el video prometido. Cuenta del milenio versus corrupción del milenio. Hace dos semanas, Estados Unidos advirtió el Departamento de Estado, cuidado viajar a Honduras. No lo entendieron. Luego ha venido el mate, aquel era el jaque. Honduras queda afuera de cuenta del milenio. Para ese gobierno que no sabe leer. Las advertencias estaban antes. Promovemos prosperidad, seguridad y buen gobierno en Centroamérica. Han dicho insistentemente los boletines de las respectivas embajadas estadounidenses en los países que tienen que ver con la cuenta del milenio. Y no fueron escuchados por el superpoderoso aspirante a dictador Ho. No es lo mismo en el caso de El Salvador. Aquí en la tribuna, órgano oficial de Juan Orlando Hernández, destaca El Salvador Paz Evaluación de Reto del Milenio por control de corrupción. Ahora miremos estos indicadores. ¿Qué dice ahí? Facucé, Maduro, Zelaya, Lobo. Fíjese bien. Zelaya sí cumplió con el pago de la deuda. Mientras que los demás se endeudaron todavía más de lo que ya estábamos. Jo, mire, todos números rojos. Y mucha atención a lo que viene. Esto es oficial para Centroamérica de la web de la cuenta del milenio. Esto fue en el 2008, el 5 de julio del 2008. Mire usted qué destaca oficialmente. Aquí tienen a un sonriente y feliz presidente Manuel Zelaya Rosales. Honduras celebre inicio de ampliación de la principal carretera del país. Tiempo después hizo la ley de transparencia. Mire, la felicidad se nota de cumplir con lo que el pueblo quiere. Eso mismo ocurrió con Nicaragua, que fue destacado por los resultados en la actividad lechera del occidente de Nicaragua, siempre dentro de la cuenta del milenio. Y otro más, el salvador, por sus avantes en la cuenta del milenio, con las oportunidades de inversión a la comunidad salvadoreña en Nueva York. Entonces, señores, ¿por qué culpar a otros cuando los ineptos, incapaces, son los usurpadores del poder de Honduras? Así que aquí les dejo para que vean las conclusiones. Gracias. 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 Gracias.